Vamos a hablar de noticias positivas. La Malú, que la quiere. Se trata. ¿Quién la reencuentra acá en la red? Tenía que hacer eso. Si viene Malú, yo dije, vamos a partir con noticias positivas. Sí. Así que una noticia positiva. ¿Mía? No, no suyo todavía. ¿Está embarazada, Malú? Todavía no, todavía no tenemos el test de embarazo. Esa es una noticia positiva. Tenemos, vamos a hablar de hijos, ¿te parece? Bueno. Porque apareció ayer en el programa SQP, hay que dar los créditos, ¿cierto? Aparece esta hija perdida, esta hija no reconocida mediáticamente de Gervasio, la señorita María José, de 25 años, que nace producto de una relación entre Gervasio y Ana Carrasco. Una relación que ella rompe el silencio y dice, ¿sabes qué? Yo hace un tiempo me contacté con Millaray, con los hijos de Gervasio, con los hijos reconocidos, con Mónica Quirre. Claro, que son tres. Y ella dice, ¿sabes qué? A mí me da orgullo lo bien que me trataron. Si bien no nos hemos reunido, no nos hemos podido juntar a una reunión, a una cena, sí nos tratamos como hermanos. Ah, qué bueno. Miren qué lindo eso, que tanto tiempo sin verse, sin juntarse, no han tenido una instancia para compartir, para conversar, pero dice, nos hemos tratado siempre como hermanos. Incluso María José cuenta una reunión que tuvo con Mónica Quirre. Ok. De una reunión que no es menor, y acá yo quiero decir textual lo que dice María José. Ella comenta, me dio mucha emoción lo que dijo Mónica Quirre. Me dijo que admiraba a mi mamá. La admiraba porque ella sacrificó la paternidad por no hacerle daño a su familia. ¿Cómo es eso? Porque Ana Carrasco, en el fondo, no fue esta mamá que fue donde Gervasio, quiero que reconozcas a mi hija, quiero que le des plata, quiero que le des el apellido. María José no tiene el apellido, Viera. Claro. En pro de que Mónica Quirre pudiese tener una buena relación familiar, sin terceras personas involucradas. Ana Carrasco, la madre de María José, dice, ¿sabes qué? Yo decido criar a mi hija, no te voy a exigir que la cuides, no te voy a exigir que la veas, no te voy a exigir que tengas una relación monetaria. Tú preocúpate de tu familia. Y esta relación de Ana Carrasco con Gervasio se da dentro, en el mismo periodo de la relación formal de Gervasio. Claro. Ana Carrasco además lo que dice es que ella, si bien fue una relación muy fugaz, muy pasajera con Gervasio, sí fue una relación muy bella, muy hermosa, de los cuales ella tiene los mejores recuerdos. Y por eso mismo es que ella no decide involucrarse como la amante, como la tercera mujer, como la segunda mujer. Da un paso al lado en el fondo. Da un paso al lado, ella se preocupa de su hija, de criarla. Y ahora imagínate lo lindo que dice de que no nos hemos visto, pero tenemos una relación como hermano. Y Mónica Aguirre admira a mi mamá porque en el fondo respetó ese núcleo sagrado de la familia. Gervasio, ¿no conocía la existencia de esta hija? ¿Complicada la situación? ¿O qué dicen ellos? A ver, es súper complicado este tema. Ellos no quisieron ahondar mayormente en la relación de Gervasio. En el tema padre e hija solamente Ana se dedica a decir que básicamente ella se dedicó a cuidarlo y decirle a Gervasio, tú tranquilo, tú tranquilo. Más allá, si él sabía o no sabía, es súper complejo sobre todo hablarlo cuando no está esa parte, cuando no está Gervasio para decir, mira, no, es mentira, yo nunca subí y por eso no me hice cargo. Oye, lo raro es que la madre de esta niña no se haya acercado a Gervasio claramente para no desestabilizar el orden familiar que tenía justamente Mónica Aguirre con sus hijos y todo, pero de alguna manera, y tan común que es también en el mundo, en nuestro país, de muchas madres que hacen la parte de padre y madre, pero de alguna manera es súper importante que los niños conozcan y tengan una cercanía con sus padres, con su padre, digo, con la imagen paterna. En el fondo, ella optimizó más por la estabilidad emocional de la familia Viera y Aguirre versus la estabilidad y el conocimiento algo natural que es conocer al padre por parte de su hija. Sí, pero es que también, a ver, yo siento que Ana acá ya opta por decir, mira, padre no es el que engendra sino el que cría y a María José claramente no le faltó una figura paterna, no es que ella estuvo un poquito a la deriva sola, tenía distintos apoyos sobre todo de la familia de Ana Carrasco, por lo tanto, con eso, ella sintió que podía estar bien con su hija, probablemente el día de mañana a lo mejor a María José, Antonella, yo entiendo que para eso va que le pueda pasar la cuenta. Claro, que es cuestionable que haya priorizado por la estabilidad de otra familia que la de su propia hija. Emocional, digo, a nivel emocional. ¿Sabes lo que yo siento? Y lo que yo creo que en estos casos a lo mejor ella también mira al otro lado y dice, a ver, yo estoy privilegiando la estabilidad a lo mejor de una familia, de la familia de Gervasio, pero también la mía, porque ella no sabía cómo iban a tratar a ella como persona y a la hija siendo como un poquito fruto de una relación prohibida, ¿me entiende? Entonces, de repente, dice, prefiero proteger a María José y que después las cosas se vayan dando solos. Y parece, al parecer, esa fue una medida súper inteligente, porque hoy tienen un buen trato, una relación súper cordial, María José se puede reunir con Mónica Guerra y se pueden decir cosas súper lindas que incluso a María José la llegan a emocionar. Oye, Guaguito, es María José. Es bien parecida a Millaray. Es mucho y a la hermana, la rubia. A Millaray es igual. La otra hermana, la rubia. De hecho, María José es cantautora. Oh, mira, ahí está. Ella es cantautora como Gervasio, claro. Si se acusieron, no la llevan en quién. Increíble. Imposible negarlo. Como en ese ADN. Entonces, ella está ahí, está feliz. Decía que sus hermanos, de alguna forma, también se sienten súper orgullosos de que ella tenga ese tema musical, ese tema de escribir canciones, de perpetuar un poquito el legado de Gervasio. Guaguito, ¿sabes si María José desde chica conocía la existencia de este padre o le fue negada esa información? Mira, no sé exactamente si es de chica, 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 pero sí hace un buen tiempo ya conoce. María José ahora tiene 25 años y ya conocía, ya sabía que ella era hija de Gervasio, que tenía hermanos, que existía Mónica Aguirre y por eso empiezan estas redes de ella empezar a contactar a sus hermanos, de ellos responderle mensajes, de conversar y de tener una relación que hasta el día de hoy, reitero, no es tangible, no se ven, pero sí existe el cariño de alguna forma de hermano. Qué bueno que estén cerca, porque son hermanos. Es bonito eso, que pueden estar cerca, juntos. Claro, porque hay un tema de apoyo, hay un tema de decir, mira, Millaray también tiene una carrera, un paso por la música, entonces que Millaray le dice, mira, qué orgullo que tú también estés haciendo la música. Millaray es un poquito mayor que María José. ¿Millaray es la menor de los hijos de Mónica Aguirre con...? No, hay más chicos. No, hay más chicos. Millaray es de los mayores. O sea, María José es una hija que nace, digamos, después de Millaray en el medio, en el medio de los hijos que nacen del matrimonio. De los hijos que han sido reconocidos mediáticamente o legítimamente de alguna forma. Por eso digo que la opción que toma Ana Carrasco es súper... Yo encuentro de una bondad bastante grande y siento que también se preocupa de su familia en no exponer a su hija como una agregada. Barbarita, ¿quería...? Bueno, nadie la juzga, en el fondo cada uno sabrá lo que hace durante... Uno se plantea cosas de repente de haber sido bueno que haya conocido a su padre, etc. No estamos juzgando ni haciendo un juicio de la decisión que ella tomó. No, son en el fondo distintos caminos que en algún momento uno en el futuro va a ver si fueron bien tomados esas sendas o tenía que ir por otra.